¡Romia! El hijo mayor es el único en quien su madre podrá encontrar apoyo para sacar adelante el trabajo Y cuando tengas problemas, tendrás que resolverlo solo Porque yo ya no te podré ayudar Entonces aparece un inesperado compañero Un cachorro que crece y se cría con la familia hasta convertirse en su más fiel amigo Toma, coge un poco de pan Vamos, acércate Ven aquí, juguetón Un amigo que arriesga continuamente su vida para defenderlos de cualquier peligro ¡Arliss! ¡Apártate de esa puerta! ¡Arliss! ¡Apártate de esa puerta! Hasta que un día contrae la rabia en una pelea con un lobo Mamá, escucha Te has salvado la vida Y a Elizabeth también Y a mí Y a Arliss No podemos matarlo, no estamos seguros No podemos matarlo como si tal cosa No comprendes La historia conmovedora de un animal que se convirtió en uno más de la familia Fiel amigo No podemos matarlo como si tal cosa No podemos matarlo como si tal cosa